La ciudad sigue siendo atractiva económicamente, por eso tenemos estos flujos. Tenemos oferta de empleo y oferta de ingresos en el área central de la ciudad, pero la vivienda es cara. Entonces el flujo en la ciudad tiene que ser policéntrica económicamente. Tanto desde el punto de vista político como económico hay una cantidad de aspectos que los podemos ir agrupando entre las cuestiones del medio ambiente, la sustentabilidad medioambiental que tiene que ver con nuestras reservas, nuestros recursos naturales que son muy importantes en la ciudad, que son nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras fuentes de agua y lo que es el tema particularmente del agua y que es un tema donde requiere la ciudad no solamente un juicio, sino también iniciar medidas que sean con una visión de largo plazo, de lo contrario no estaríamos resolviendo el problema de fondo. El tema de la movilidad, el tema de la vivienda, si no lo vemos en función de lo que aporta el valor del trabajo a lo que es la renta nacional y sobre todo la aportación que hace la ciudad al Producto Interno Bruto del país, pues estamos teniendo una visión totalmente recortada de lo que serían soluciones o alternativas que son estructurales, que deben ser estructurales y de fondo. El asunto de la reducción de la jornada, del tiempo de trabajo, la reducción del tiempo de trabajo, RTT se le llama en conceptos económicos, ha sido una de las alternativas justamente frente a la innovación tecnológica. Una son medidas estructurales, una es la reducción de la jornada de trabajo con la idea de abrir justamente la posibilidad del empleo. Las mismas finanzas se tienen que reestructurar y las mismas concesiones que se hacen con los sectores privados, yo creo que se tienen que acuerpar a esa visión tanto de largo plazo pero también de un cambio estructural que puede ser múltiple, se requiere una policía totalmente especializada y que no esté segmentada como hoy se sigue planteando y que la hace ineficiente. La ciudad se está deteriorando y se puede deteriorar más si de alguna manera no se resuelven estos problemas de sustentabilidad económica.